¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Yahoo! Y bueno amigos, mientras vemos lo que hace este Mimo Travesti, voy a poner en alguna parte de este video los 15 nombres de las personas que comentaron que querían participar en el torneo de Uncharted 3 pero les voy a pedir un favor que revisen su bandeja porque les he mandado un mensaje pidiendo que me digan el país de donde son y que me dejen su ID de Playstation Network para agregarlos en mi nueva cuenta si estás viendo el nombre de tu canal en este video, déjame en los comentarios tu ID de Playstation Network y el nombre de tu país ¡Buenos choquetes! Esperamos tu confirmación en el torneo de Artes Marciales Mixtas ¡No! ¿Pero qué estoy hablando? ¡Pareco un idiota! Esperamos tu confirmación en el torneo de Eddie Logan ¡Y espero que sea pronto porque ya quiero ganarme esos DLC! ¡Yahoo! Y para hacer esto un poco más rápido y algo más fácil, tienes que agregarme a este ID Octágono-1080p, ya que con este usuario haré el torneo Es por eso que necesito que me dejen sus IDs en los comentarios para poder confirmar las solicitudes de amistad que me lleguen Ahora el día del torneo, tengo pensado hacerlo mañana lunes o el martes, todo depende de ustedes mismos que tan pronto ven este video y que tan pronto me agregan a la nueva cuenta No olviden que es octágono-1080p, así que espero sus solicitudes El único problema que encuentro ahora viene siendo el horario, ya que no todos tenemos la misma hora Pero quiero que siguen con la hora peruana en que yo puedo realizar el torneo Ya pueden buscar por internet y ver la diferencia de horario que tengamos Lo quiero hacer por la tarde o por la noche, así que le voy a dejar dos horarios y que ustedes mismos escojan Ya saben que el horario con más like va a ser el horario en el que el torneo nos va a realizar Ahora, yo puedo hacerlo a partir desde las 4 de la tarde, hora de Perú De 4 de la tarde hasta las 7 de la noche Y después desde las 9 o 10 de la noche para adelante Te vuelvo a recordar que es hora peruana, así que por favor no te confundas Y busca por internet la diferencia de horario que tiene tu país con el de Perú Muchas gracias por seguir el canal, ya somos mil suscriptores ¡Yahoo! Nunca pensé que iba a tener tantos suscriptores Los quiero mucho a todos Y les prometo que algún día, no sé cuándo, pero espero que sea pronto Les invitaré a tomar a todos y cada uno de ustedes unas cervezas en la taberna de Mou No, pero eso sí, pongan ustedes, ¿eh? Porque Mars no me quiere dar dinero para tomar cerveza No, y sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza Bueno amigos, ya luego nos vemos Y no olvides que te puedes suscribir ¡Adiós, babotos! ¡Chau!